Bueno, deciden que en este momento ya estamos de regreso, como pueden ver aquí Chugnori está llorando. ¿Qué pasó Chugnori? Nada. Ah, los nervios. ¿Pensaron que ustedes se iban? Sí, ya cuando dijeron así pensé que nosotros los íbamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Es que el esfuerzo vale mucho. Chugnori se sintió bastante nervioso. Bastante nervioso, pero gracias a Dios que estamos con todo. Bueno, la Yuchi, ¿qué quiere decir? Antes de entrar aquí al baile, cuando yo tenía mucho nervio, yo le dije que se acordara de la familia y que también se acordara cuando yo le decía que ensayara. Y eso fue que también que él me dijo, sí, cuando yo le dije ahí, soltarte, no importa, los demás, todo lo que van a hacer, sino que disfrutarlo. Y lo hizo y pues me ha admirado mucho porque... ¿En cuanto pasiste? Yo le dije bastante, incluso yo de mí no me lo esperaba porque, o sea, yo nunca he bailado, ni siquiera, yo pensé que no me iba a mover ni nada, pero lo vi todo bruto. Bueno, así de que la calambrina, la calambrina de Chugnori estaba... Se pudo controlar, se pudo controlar. Se pudo controlar. He bailado yo también. ¿Cómo? Nunca he bailado en estas cosas. Bueno, así de que en este momento pues tenemos aquí a la pareja de Chugnori con a Yochi y yo voy a hacer pasar en este momento a... Una pareja más. Y esta pareja es Jonathan con su acompañante. Vamos a continuar por acá pues, ya ustedes saben de que vamos a presentarles a esta pareja. A ver cómo vamos a quedar en estos porcentajes. Jonathan, bienvenido a la pista de nuevo. Prima. Si lo pusieran a bailar nuevo, ¿lo hacen? Sí. Bueno, ¿usted? Sí. Improvisado. ¿Improvisado? No hay problema. Bueno, es decirle que estas dos parejas que tenemos de frente en este momento son las parejas que quedan sentenciadas para la próxima... Galán. Así de que, a echarle ganas, yo voy a pedir quizás palabras a Jonathan que nos diga cómo se siente y que pida el apoyo también porque ahorita van a pedir el apoyo a ustedes como parejas. Y a echarle ganas también porque nada hacemos si solo pedimos el apoyo de los suscriptores que nos den el voto, si el jurado va a ver lo que vamos a hacer aquí en la pista. ¿Verdad? Nada vamos a hacer si le pedimos el apoyo a los suscriptores, ¿verdad? Pero él va a votar, claro, va a estar votando, pero si ellos van a votar también. Y ustedes se han fijado de qué grado, de qué grado han bajado, parejas que han subido, parejas que han bajado y ahí vamos. Pero yo creo que todo va a ser un éxito en esta próxima gala. Jonathan, los micrófonos para ustedes. Bueno, pues ahí, pues decirle a los amigos suscriptores, pues, pidiendo el apoyo para mi pareja, igual también para la pareja de ellos, para todas las parejas que están en la competencia. Ahí pedirles el apoyo y especialmente ahí, pues, pedirles el apoyo también para nosotros. Y sí, como me dijeron los jurados, todo está en que se suelte más uno, más coordinación y ahí lo demás, pues, ya uno ya se va a desenvolver. Y, pues, esperamos que en la otra gala, pues, podamos desatarnos y, pues, ya no quedar en pareja sentenciada. Eso, sí. ¿Nayi? Pues ahí pedirles el apoyo a los suscriptores, de que nos apoyen a todas las parejas y que ellos vean qué pareja es la que mejor lo hace y también a las familias que más necesidad tienen. Ayer lo pidiendo a los amigos suscriptores que los apoyen ahí a todas las parejas, a las que más les guste, cómo bailó y todo. Y gracias ahí por el apoyo que lo están dando a los otros y a todos. Igualmente pedirles el apoyo a cada uno de los suscriptores y también recuerden que vamos por una familia, ustedes saben el caso de cada uno que representamos. Y decirles también a los chicos que no lo hagamos como competencia, sino que lo hagamos con mucho amor y cariño y solamente sentir la música. Me gustaría escuchar un consejo del jurado para ustedes que están sentenciados. En esta ocasión es muy importante que ustedes reciban un consejo ahí de... Primero, primero les voy a dar el ritmo de la siguiente gala para que ellos les den. ¿Qué ritmo les va a poner? Va a ser reggaetón. Bueno, viene el reggaetón para esta próxima gala. Así de que a preparar el reggaetón vamos en este momento a dejar ahí las palabras al jurado para que les dé un consejo a ustedes que están sentenciados para esta próxima gala. Es posible que ustedes puedan arribar a un... a una casilla más arriba o se pueden salir de la competencia. No se sabe. Entonces, las palabras para ellos. Vaya, mi consejo es que dejan los nervios atrás, que suelten, practiquen. Oigan la canción una, otra y otra vez. Y si no la entienden, vuelvan a oír. En mi personal yo así hago. Yo oigo la canción varias veces. No es necesario poner todo el día para estar ensayando, ensayando. No, con una hora o media hora que ustedes pongan un ratito, lo pueden lograr. Y aquí esperamos que los sorprendan más. Porque uno nunca sabe. Hoy sabemos que la inglesa queda en primer lugar, pero que sabemos que en la otra ella baja al último lugar y ustedes suben. Uno nunca sabe. Así que sorprendanos para la otra. Bueno, chicos, pues viene un género un poco difícil, pero ahora en día se hace fácil. Porque, una, un consejo. Ustedes son youtubers, pues miren otros grupos en el mismo YouTube. TikTok, Facebook, colografías, en las cuales pueden utilizar ciertos pasos, combinarlos con el ritmo de la música y pueden crear una maravilla. Y eso les digo porque nosotros lo hemos hecho. Ella como cológrafo y yo como bailarín, que me considero no bueno, pero sí doy lo mejor de mí. Entonces, eso espero de ustedes, que los sorprendan, suéltense y pues les deseo suerte a todas las parejas porque ese día va a ser pareja por pareja. Otra cosa que les voy a decir yo es que ensayen, ensayen. Pues ya vieron qué importante es el ensayo. Vaya, y decirle a todos los amigos suscriptores y a ustedes que esta votación queda cancelada ya. Desde este video van a empezar a votar para la nueva pareja. Ya no se va a sumar los puntos atrás. Ya no se va a sumar lo de esta semana que pasó. Ya no, ya no. Hoy van a valer lo de esta semana. De esta semana y lo que diga el jurado, este, la votación el día del evento. Háganle el juez. Una segunda o cuatro más. Ajá. Este, vamos a comenzar supuestamente ahorita, o sea, ya no van a contar los votos anteriores, sino que vamos a comenzar de cero para arriba. De cero para arriba. Se mantienen los lugares, se mantienen los lugares, pero quiere decir que ahorita están todos en paz. Ajá. Pero los lugares que están ahorita quedan iguales. Solo que hoy van a disfrutar el primer lugar. Hoy estamos cero a cero, judito. Ajá. Y en esa gala se va a ver también, como se vio ahora, que votaron más por otras parejas, pero acá el esfuerzo se vio. Es como les dije yo en la primera gala, hay unos que por preferencia están arriba, como les dije yo, va. En cambio, en este, si hubiéramos anulado los votos, yo hubiera quedado en el segundo lugar, va. Ajá. Eso es lo que les digo yo. Y ahí explicarle por qué también se va a quedar de cero, porque es lógico, porque los votos que ya estaban, ya se tomaron en cuenta para ganar. Ajá. Eso va a empezar de cero. Ahorita prácticamente se tienen que lucir más. Es guayo no bajar más, pues, que con la Gaby. En vez de subir, bajando, va. Ajá. En vez de subir, bajando, va. Yo voy a subir. Por eso decirles que voten ahí por las parejas, por las familias. Ahora, digamos, de este video se abre la votación. De este video hasta la siguiente gala. Tercer gala, Eva. Tercer gala. Otra, otra es que la pareja que ya ha sido eliminada, ella va a traer una canción para bailar también. No se va a quedar sin bailar. Siempre van a bailar, pero ya no se va a competir. Solo para... Un show. Ajá, como show. La entrada van a hacer ellos. Ajá, la entrada. O sea que siempre van a bailar, pues, siempre van a bailar. No van a quedar atrás. Pero no van a hacer votadas ni nada, no, que solo para deslucir. Solo para divertirnos. Solo para divertirnos, ajá. Y darle a la aventura. Ajá. Y... Sí. Porque ellos pueden ser sentenci... Vaya, pues, está eliminada la pareja, pero van a ver a los amigos suscriptores que siempre están presentes en cada gala. Para llamar, este... Que los apoyen siempre, pues. Porque lo están haciendo por una familia, no por ustedes. Incluso... Siempre... Siempre se mantiene el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar gracias al amigo este William Osuna. Yo no sé si me pueden acercar aquí todos. Sin tapar, sin tapar. Sin tapar. ¿Vaya? Hay una noticia que les voy a dar ahorita. La siguiente gala va a ser el mismo día, ¿se puede? ¿Puede? ¿Mismo día? ¿A la misma hora y al mismo canal? ¿Usted también? Sí, es que yo. Vale. Entonces, el siguiente día de ahora va a ser la otra semana. ¿De ahora en ocho? La próxima gala. La próxima gala. ¿Reggaetón van a bailar? Vaya. Una noticia muy dolorosa ahorita les voy a decir. ¿Qué pasó? No, no es tan dolorosa, pero este... Yo sé que algunos van a sentir mal. El proyecto fue realizado por William Osuna. Bailando por un sueño. Aquí bailando por una familia. Él va a premiar incluso. Ya me mandó el dinero. Para premiar primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. El otro proyecto que está haciendo él es 25 canastas para el Día de la Madre. Lo otro que ha prometido a la Gabi y a Eduardo, igual. Está en pie y todo. Decirles que él... Él no le gustó una cosa y se retira. Ya no lo va a ayudar. A él no le gustó una cosa. Solo yo sé lo que no le gustó. Yo le pedí muy disculpas. Él llorando en la noche me dijo. Que lo sentía mucho. Que el proyecto en Aventura SB se acabó de parte de él. No, no sé. Me contó una parte, va. Pero... No sé en qué le fallamos. Él se dio cuenta de unas cosas. Y hasta ahí. Incluso yo le dije a la pareja de Eduardo y Gabi. Siempre háblenle con la verdad, le dije. No sé. Él se retira y dice. Él los puede estar viendo. Pero ya no va a comentar ni un mensaje. Ni me va a escribir. Ni los va a escribir a ellos. A nadie. Porque supuestamente conmigo y la Gabi teníamos comunicación igual. Porque a él es un hombre de derecho. Que cuando dice una cosa. Se le entiende. Y cuando él decide retirarse. Por eso les digo yo que la mentira nunca es buena. Siempre se tiene que decir la verdad. No sé qué va a pasar de aquí en delante. Pero a Perúen. Los proyectos que ya me había mencionado. Incluso ya mandó el dinero y todo. Y de aquí para allá este... No sé qué va a pasar pues. Porque él ya no los va a apoyar. No sé si quiere decir. Pado al frente Gabi y Eduardo. Bueno pues este... Pidiéndole disculpas pues ahí a William Osuna. Yo sé de que... Ayer porque estuvimos en vivo. Bueno no sé si van a ver este video. Para mí antes fue. Para vos. Pero... Estuvimos hablando, platicando. Yo le pedí disculpas. Y hubo unas ocasiones que me hizo una pregunta. Y fui sincero. Hasta ahí nomás. Bueno pues como ya dijo Guayo. Le pido una disculpa a mi abuela. Y en algún momento tal vez yo dije algo que no era. O ahí le pido una disculpa. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindó. A cada uno. Como es Guayo mí. Y así a cada uno. A todos los del canal. Solo eso. Bueno. Siempre yo les he dicho que la humildad tiene que resaltar. Y la honestidad. En todo. Y nunca se crean más que otros. Nunca se crean más que otros. Siempre sean humildes. Son dos melones grandes. 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 Lleven las pillas. 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 eso es todo bueno y así los vamos a ir despidiendo de la gala, muchas bendiciones a todos los amigos suscriptores que los están apoyando del principio hasta el fin y que Dios los bendiga y los vamos a ver en un próximo